Ahora son calorías Pero bueno, ¿tú has visto cómo ha bajado esto? Tu hijo Buenos días, mis reyes Es que no sé ni por dónde empezar O sea, estoy malísima Pero malísima, pero ya no lo he No lo he de la tos Lo he de la tos, bueno, parece que Ha mitigado un poquillo Yo no suelo tener miedo a los dentistas, ¿vale? No suelo tenerlos Y es verdad que las últimas veces que fui Me fui así como mal No lo me gustó mucho Y no sé, no tenía muchas ganas de volver Eso sí, es verdad Mientras estaba de viaje O sea, sí, en septiembre Se me cayó un trocito de un empaste Yo he pasado He pasado He decidido que pasaran los días Las semanas, los meses Y como no me molestaba O no habitualmente, solo me molestaba de vez en cuando Así como un poco de sensibilidad No le da importancia No, y he pasado Y digo, ya iré Ya iré Total, que ya la semana pasada me dolía bastante Además que me dolía la parte de arriba Y la parte de abajo Yo llamé el lunes, que ya me dolía bastante Es culpa mía por haber esperado ¿Sabéis? Yo también me siento mal Yo no quiero Yo sé que los dentistas tienen Pero también tienen huecos para emergencias ¿No? Porque es que ahora mismo estoy en un pico En el que estoy bien Porque me he tomado el ibuprofeno Y ahora mismo esto me va a durar media hora Me muero Es que no quiero grabar así Oye, te lo juro Yo sí veo que este va a ser un vídeo deprimente Paso No subo nada Y ya está Oye, vosotros sabéis Es que tengo el reloj de Joaquín aquí Que la verdad es que le encanta Porque yo Como ya os dije He trabajado en una tienda de bisutería Relojería y tal Y a mí Trabajamos con las marcas Y a mí casi me encanta Me parece que relación caída a precio buenísima Son unos relojes indestructibles Y no sé Me gustan mucho Le compré este edificio Una gama de Casio Se le ha roto la travilla El pasador Y no logro encontrar Bueno, tampoco pregunta mucho Pero si sabéis de algún sitio Los malagueños Un sitio donde te vendan solamente travilla Pero una general O sea, yo no quiero ni conseguir la misma De Casio No O sea Un sitio donde digan Pues mira, aquí tenemos alguna Vamos a mirar a ver si le cabe Bueno, total Que me enrollo, tío Hoy estoy en plan O sea, estaré mala Pero me enrollo como, vamos Como una presión Voy a terminar de limpiar la cocina Estaba metiendo los cacharros Para poner un frega platos Qué mala más cara me veo Uh Se me enciende el modo Tengo que recoger plancha Que tengo en el salón Ya planchada Debería poner otra lavadora Y me vais a acompañar Porque no me queda otra Bien, así soy yo Con... Me voy a enseñar Un pijama Que le compré el otro día a Arturo En el CEIA Que las cosas de CEIA Yo lo he comentado muchas veces Que están muy chulas Así para niños Súper bien también Y muy bien de precio Y todo Esto no me acuerdo cuánto salía La verdad Bueno, el caso es que Que es un pijama Que todavía no se lo he puesto Y me siento un poco mal Porque la verdad es que Este año He pasado de comprarle pijama Le he dejado lo mismo del año pasado También tenía De otros niños Que me habían dado Es decir, un poquito así como De segunda mano Digamos, ¿no? Y claro Pues lo llevo He hecho una pitrafa muchas veces Y es que siempre pienso Para dormir Qué más da, ¿no? Pero bueno También a él le hace ilusión Con un buen pijama Con sus dibujitos Algo nuevo Y digo Le voy a comprar uno Que también es duro Para el año que viene Porque este es de cinco años Y es este de aquí Y es como súper De peluchito Es que es Y le encanta Lo de los animales Le ha encantado Es que es de peluchito Pero total, total, total Es súper a gustito Como diría él Él lo cogería y diría Tú lo coges y dice ¡Qué a gustito! Él todo lo que sea suavecito Y tal Dice Qué a gustito Y el pantalón El pantalón enorme Pero eso Quería enseñaroslo Porque está Es muy mono Arturo ahora mismo Está castigado No sé si lo comenté El otro día Que se portó bastante Mal al final Del cumpleaños De su novia Y decidimos Dejarle sin tablet Y sin peles Eso para Arturo Lo que pasa Lo que pasa es que Lo ha asumido Como que de verdad Se portó mal Y de momento No ha habido mucha queja Pero Esta mañana Por ejemplo Se levanta Y me dice ¿Y qué hago mamá? No yo que sé Pues irte a hacer la puña Y me pones Y me pones Un poquito de leche De la puña Y me pones Y me pones Lo que realmente Este horroroso No empieza Paula No empieza a pensar En la ropa Que está vieja Ah pues esto Me sirve para pintar Esto otro Me sirve Pues para cuando Este por casa No O sea Ya está Yo tengo mis cosas De estar por casa Yo tengo ya mi ropa De pintar Y el resto A la basura Hay que tirar ropa Y es que me cuesta Mucho tirar ropa Tío Y eso que yo tiro Más que Joaquín Joaquín le cuesta más Pues nada He encontrado Estos pantalones Camisetas de Arturo También Cosas que digo A la basura Y ahora voy Y me encuentro Esta camiseta Vale Uy Espérate Al revés Que encima Ni siquiera es O sea No es mía ¿Vale? Es de Joaquín Pues de cuando De antes de conocerle Él me ha dicho Que desde cuando Tendría unos 15 años El caso es que Esta camiseta Desde que la conozco La he usado yo Como pijama ¿Vale? O sea Como parte de arriba De pijama Me parecía que me quedaba Súper mona Y Y súper cómoda Súper fresquita Para el verano De esto que no vas En tirante Sino que vas Como con una camiseta Que te tapa Un poquito más Para Por si hace mucho frío Para mis ideas Y esta hecha un asco Esta hecha un asco Pues nada Que no la voy a tirar No la voy a tirar Es más Este verano Es que la voy a Volver a usar Es que la Cada año la uso Y la voy a volver a usar Me da igual Aunque vaya Hecha una porca Yo es que quiero usarla Jolín Pone Bueno pone 17 grados Fuera Pero hace un calor Yo llevo el abrigo Ahora mismo puesto Y me lo quiero quitar Que Nada Que vamos a por A por el niño Y vamos a A buscarle Su disfraz De carnaval Para el cole Y Y después Vamos a ir A Ikea Mira te enfoco a ti Yo no quiero ir Ikea Hola Mi ley ¿Qué ha pasado hoy Arturo? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has olvidado en el cole? El abrigo No se olvida el abrigo Se olvida siempre el abrigo Él prefiere todavía Pero sigue prefiriendo a Darth Vader Pues eso es lo que os contaba Que siempre se le Se le olvida el abrigo en el cole Me pone nerviosa Tío Porque Hay que ir a por el abrigo Todo el rollo Y hoy no lo he cogido He dicho Ahí se queda Ya mañana Veremos cómo va ¿Qué hace el gato? Pero no le aprietes tanto la nariz Que a Arturo le encantan estas cositas Oye ¿Ha cerrado los ojos? ¿Ha cerrado los ojos? Qué fuerte tío Yo creo que es al movimiento Cuando te mueves o algo alrededor ¿No? Tocala ahí, Pablo ¿Cuándo le toca la nariz? No, no, eso no Eso es la espalda Ah Pero acarícialo Es que claro Es tan bruto que No, dice que presione la espalda Está rico ¿De qué es? Que te lo acabo de decir Venga De zumo de naranja Manzana Y zanahoria ¿No? Y mirad lo que me he pedido ¿Y tú qué te has pedido? Esto es como un muffin Y lo otro un batido Esto es una mandarina Mandarina Es un muffin Vamos a probar esto Esto es un batido de... Está buenísimo De colante, de plátano y de abril ¿Está bueno? Este es el que tiene higo Hijos Pues no creo que tenga hijos Hijos no, higos Higos Pues no sé si tiene higo O si tiene higo No Tú me dijiste... Ah, vale No sé cómo es Pero bueno ¿Tú has visto cómo ha bajado esto? Sí, a poco Ay, justo ahora no se ve Bueno, de todas maneras yo creo que se aprecia ¿No? ¿Habéis visto que hay como neblina? Como niebla Por cierto, sí, estamos yendo al Ikea y es de noche O sea, se está haciendo de noche ya Es que son las 7 y 11 Bueno, son las 7 porque se está adelantado Mira, mira, mira la niebla ¿Lo estás viendo? Cuidado Madre mía ¿Esta niebla? Pero además de repente No tenemos antiniebla ¿Cómo que no tenemos antiniebla? Si tenemos, lo que pasa es que no se habla dónde están Para eso tenemos antiniebla Yo ya las he puesto Paula Haz un rato Ah, vale Hola, Arturo, ¿estás viendo la niebla? Sí, no se ve nada Qué fuerte Por favor Pues eso que vamos a al Ikea No os he dicho por qué Porque vamos a comprar un mueble Para la parte del armario de Joaquín Que el otro día me cargué la tabla Normalmente tenemos baldas En los armarios No, 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 no 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 Y a mí, yo que soy una vaga No me gusta coger la escalera Para ir a Coger cosas de arriba Pues me subí a la balda Con Encima O sea, me subí Intenté alcanzar arriba Y en vez de intentar En vez de alcanzar arriba Pues me cargué la tabla Y me bajé Y nada Y hemos pensado que mejor un mueble Que va a ser más cómodo Porque Arturo Joaquín tenía ahí las cosas muy mal colocadas Hemos llegado ya a Ikea Y mirad Qué espacio más chulo han hecho aquí Mirad Nube, sombra, cortado, mitad Como si fuera de una cafetería Y es que uno puede montar una cafetería Con las cosas de Ikea Pero es que es una pasada Es que yo montaría una cafetería así Vamos, lo tengo clarísimo ¿Has visto qué espacio tan chulo como de cafetería, tío? Pues si yo montara una cafetería montaría Mira, se te ve muy bien detrás de la barra Sí ¿Qué? ¿Me pones un cortado, por favor? No Paso ¿Dónde hemos dejado el niño? Está manchado ¿Está manchado? Porque alguien se ha tomado un café aquí Que hemos dejado al niño Allí abajo donde El área de este para los niños Es la primera vez que lo dejamos ahí Nos está costando un poquito Bueno, por lo menos a mí Yo creo que a Joaquín no Pero a mí sí Además es que ha encontrado Dice una tele, una tele Voy a ver la tele Porque claro, como está castigado Y ha encontrado una tele Pues está flipando Tú verás que le da Todo esto Tres perritos completos Uno sin nada La bebida El café Que te viene gratis Más el agua Tres cincuenta O sea, que está Tirado de precio Que Un mensaje para el Tito Calín Que está en Londres Hemos salido Es que mira la niebla que hay Es que es tremendo Mira esto Es de Joaquín con Arturo Y Y esta sensación O sea, como cuando llegas al aeropuerto Y sales a Inglaterra A la calle Con la humedad La niebla El suelo mojado Nos hemos transportado para allá Cali Totalmente ¿Ninjaterra? ¿Estamos en Inglaterra? Estamos en Inglaterra ¿Estáis en Inglaterra, verdad? Un tanta niebla ¿Que sí? A tú, papá ¿Te sale una luz de pantalón? Se me ha ofendido la linterna Hasta el móvil Ha reconocido cada día niebla Bueno Pues ya hemos vuelto Y En realidad al final hemos comprado El mueble Que ya lo veréis cuando lo montemos Que La verdad es que Tenemos el mismo El de Arturo Que le voy a enseñar el mueble No, no te hagas el dormido ¿Te he visto? Es este de aquí Que ya lo habréis visto alguna vez Que los cajones Son geniales No sé si se verá bien en el vídeo Yo creo que no Y Es el mismo Pero para Tres cajones Luego Hemos comprado también Unas fundas de cojines Que tenemos el relleno De De los cojines Y mi idea es Con estas pinturas Que Ya os enseñé Estos rotuladores Que son para la tela Hacer así unos dibujitos Con Arturo Y así los tengo Para los cojines Para cambiarlo de vez en cuando Una Toalla de baño Que Joaquín la necesita Para su trabajo Pilas Y tijeras De estas típicas cosas Que se cogen Cuando vas a la Ikea Y dices Ay pues esto me viene bien Que nada Que yo En realidad yo ya he cenado Porque yo me he pedido dos perritos Arturo ya ha cenado Con el perrito ese Ya está durmiendo Y nada Joaquín Supongo que cenará algo ahora Veremos una serie Un poco más Yo es que cuando me encuentro mal Mirad ¿Ves? Me ha arreglado Hoy me ha pintado Aunque me encuentre Ay cuando ya estás fatal 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 Pasas de todo Y Y no Ni te arreglas Te tumbas en la cama Pero para eso Tengo que estar muy 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 mal Así que yo siempre me animo Intento salir Intento hacer cosas Planeo cosas Porque No me gusta No me gusta Me siento peor Si estoy en casa Y nada Joaquín ¿Qué te estás desnudando? No Es que era para que le dijeras adiós A los reyes No está presentable Sabéis que Que me voy a comprar suavizante Al final Porque mira Se me encrespa un montón Me compro suavizante Y me echo luego el serum Y ya está ¿No? Digo yo Adiós Buenas noches Que duermas bien Dile Mira Paula tiene que montar eso Ah bueno Es que resulta que lo tengo que montar yo Eso dice Claro No Eso digo yo y el niño Somos dos contra uno Lo puedo intentar ¿Queréis que lo intente Reyes? Decídmelo en los comentarios Sí claro Va a estar ahí sin montar Hasta que Anda ya Con que haya tres comentarios Tres eh Tres Mira que no pido mucho Que diga Que monte el mueble Yo lo monto Y en el próximo vídeo Lo monto Y os lo enseño Como lo monto Puede salir un desastre Es que como yo rompí la balda Pues Joaquín dice que lo tengo que montar yo Hola Que nada Ya sabéis Darle muchos likes Suscribiros Y te lo vemos en el próximo vídeo Adiós